Bueno, ¿estamos? Perfecto. Bueno, tanto tiempo hacía un huevo que no subo un video, ¿no? Bueno, se me rompió la computadora. Ya se habrán enterado los que me siguen por Twitter o por Instagram o por cualquier otra red social. Bueno, otra no tengo, pero bueno, no importa. Primer orgullo que paso en Madrid, en Argentina. Ya documenté uno hace uno o dos años. En este mes del orgullo me ha pasado que muchas personas se acercaron a mí etiquetándome en publicaciones de lo más homófobas y es un punto que yo no comparto. Vale aclarar que soy parte de la comunidad LGBT, aunque nunca me dediqué al activismo de ese tema específicamente. Para quienes no lo sepan, ¡Hola! Soy bisexual. Me canso de contar que para mí el tema del feminismo y la comunidad LGBT no es lo mismo. Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de ideas, estamos hablando de maneras y podés estar en desacuerdo con corrientes, con formas, con métodos, con fines. Pero cuando hablamos de la comunidad LGBT estamos hablando de la sexualidad de cada individuo y eso es algo en lo que tampoco nos podemos meter tanto. Muchos creen que el tema de la homofobia, la transfobia, la bifobia, etcétera, está completamente superado. Pero la verdad es que creo que si en Occidente, en un país como Estados Unidos, el matrimonio igualitario se aprobó hace tan solo cuatro años y siguen habiendo países occidentales donde el matrimonio igualitario aún no existe, creo que sigue valiendo la pena hacer un día, unos días, un mes incluso quizás dedicado a reemplazar la vergüenza que se solía sentir por orgullo. Muchos de ustedes me dicen, pero el orgullo solo rige cuando es de un mérito propio. Bueno, en este caso lo quiero llamar alegría, orgullo, felicidad, el estar conforme con lo que uno es. Creo que vale la pena celebrarlo. Y acá en España, por ejemplo, donde el matrimonio igualitario ya es un hecho, no estamos hablando de reclamos, estamos hablando de festejo, de visibilización, de decir, pues acá estamos siendo y estamos festejando básicamente que no te caguen a trompadas por ser puto, estamos festejando que tus viejos no te deshereden y no te echen de tu casa por serlo. Así que ahora vamos a preguntar un poco a la gente que está acá participando de este festejo, vamos a tratar de arrojar un poco de luz y además a mitad del video les voy a contar una historia especial que la habré contado alguna vez, pero muy por encima y quiero que la sepan. ¡Guachi, guau! ¡Pero habla bien! Tenemos acá una persona de Australia festejando el orgullo con nosotros, así que yo le hago las preguntas en inglés, se las hago a ustedes también en español y acá abajo van a aparecer subtítulos con lo que él está diciendo, obviamente. ¿Qué cambios observables ves dentro de la comunidad LGBT y qué progresos crees que se han hecho en los últimos años? El progreso es que podemos ser visibles y abiertos. Puedo caminar con la mano de mi partner en seguridad. Hola, vamos un poquito para allá, ¿es tu sponsor de Fabric? No, pero me encanta mazo. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es qué cambios observables y avances ves dentro del colectivo LGBT en los últimos años. Las chicas ya pueden ir la mano por la calle, yo por ejemplo soy bisexual y antes tenía pareja. Bueno, nunca he tenido ningún problema, pero a lo mejor lo hubiera tenido y ahora creo que hay un poco más de seguridad en este ámbito. Comparado con hace 20 años ahí avance, ya no critica tanto a la gente cuando vas por la calle, hay algún subnormal. Sí, ya había normal. Sí, pero bueno. Las miradas han bajado. ¿Qué cosas sentís que todavía faltan, por ejemplo? Normalizarlo más, porque la verdad lo más normal del mundo es el amor y eso es lo que significa el orgullo LGTB, el amor y cero violencia. ¿Cómo vas a poder estar en contra de algo tan sencillo y tan básico como el amor? Exactamente. Amor, love is love, como decía Bob Marley. Yo creo que sí que falta todavía que se visibilicen mucho más algunos colectivos, porque quieras que no, pues no están todavía muy... Sí. Hace algunos años era una fiesta, aún aquí en Madrid, más pequeña, y ahorita pues es gigante. Entonces creo que definitivamente la gente viene a manifestarse, hay mucho aliado, lo cual antes era más que nada el colectivo LGBT, ahora en el pregón, cuando preguntaron cuánto aliado había heterosexual, la mitad de la plaza levantó la mano. Y eso está bueno, ¿no? Buenísimo, es indispensable, eso es parte de la lucha. ¿Y qué cosas pensás que todavía faltan? Inclusión del colectivo trans. O sea, hasta la fecha, laboralmente vemos que hay una escasez de la comunidad trans, tanto hombres trans como mujeres trans, en los espacios de trabajo. Y hasta que ellos y ellas no estén, no vamos a poder decir que esta lucha está ganada. El avance y la visibilización del colectivo LGTB en España ha avanzado mucho, aunque por desgracia ha aparecido un partido de ultraderecha que está apoyado por el resto de partidos. Por desgracia, el orgullo a día de hoy se ha convertido en una mercantilización, lo cual engloba marketing que no apoya la lucha. Estamos, al menos en España, con el matrimonio y la adopción aceptada, pero hay que avanzar mucho más. El bullying en las aulas, el acoso escolar. Sobre el tema de que cuando sos bisexual estás pasando por una etapa o todavía no sé si te desististe, o sos 50 y 50, o no sos del todo hetero, ni sos del todo homosexual, ¿qué pensás? Pues mira, me parece una estupidez, porque sinceramente ni soy 50 y 50, ni soy nada. Me gustan los hombres y me gustan los mejores y punto. Y no es una etapa ni nada, porque yo tengo 21 años ya, y desde que era pequeñita, pues los piquitos con las nenas y con los nenes, y es lo que te gusta y punto. Sí, ¿querés salir en un video? Bueno, vos sos bisexual, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Te quiero preguntar primero que nada cómo definirías para la gente que está medio perdida que con la bisexualidad, básicamente. Bueno, la bisexualidad es que te gusten todos por igual. Te pueden gustar chicos, te pueden gustar chicas, te pueden gustar chicos trans, chicas trans, básicamente es dar amor a todo el mundo. La revista Queer Them entrevistó a personas gays y lesbianas y a partir de sus respuestas llegaron a la conclusión de que las personas bisexuales siempre se ven más atraídas hacia los hombres que hacia las mujeres. ¿Qué pensás de esto? No puedo, no sé, a mí, ahora mismo tengo pareja, es una chica, pero también me gustan los chicos. Hay mucha discordia respecto a si la bisexualidad es transfóbica o si el concepto de pansexualidad no hace falta, etc. ¿Qué pensás sobre esto? Depende de la persona, es decir, si a ti te da igual que tu pareja o con quien vayas a estar es trans o es cis, yo creo que da igual, pansexualidad, bisexualidad, yo creo que es la cuestión de amar a todos. ¿Qué opinás de todo esto que está sucediendo y lo que se conoce también como pinkwashing sobre las marcas poniéndose la bandera del orgullo únicamente como modo de marketing, digamos? Pues mi opinión es muy sencilla, estoy totalmente en contra. Es cierto que ayuda a que la economía y que el orgullo tenga una mayor visibilidad, pero claro, a que llamamos visibilidad, a que las empresas pongan su logo y pensemos que es un apoyo o visibilidad es que luchemos en una lucha real de clase contra todo esto, porque al fin y al cabo es una empresa que quiere vender en marketing totalmente, ponen su logo, tienen productos gratis y ya está. Fin de la historia. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta ola de empresas multinacionales, compañías que se están sumando a la habla LGBT y se están proclamando en favor del colectivo en estas fechas, pero que quizás luego ese apoyo medio que desaparece? Bueno, para mí ese es un tema muy personal, ya que formo parte de unas empresas y tengo que decir que nada, cuando realmente está en el core de los valores de tu empresa, la diversidad e inclusión como un todo y ya no hablamos sobre LGBT, mujeres o discapacitados, hablamos de entender la verdadera interseccionalidad de todos nuestros empleados, cada uno de los rubros que nos hace únicos y diferentes, eso no va a pasar de moda cuando pase el mes del orgullo, tiene que estar congruente cada día en las políticas de nuestra inclusión, cómo contratamos a los empleados, cómo retenemos al talento, cómo educamos para que cada uno sepa cómo comportarse, ojalá que más empresas se sumen, pero como tú dijiste, que no solo sea un esfuerzo de un mes, sino que sea todo el año, un año con orgullo. En redes sociales se debate mucho el tema de que si uno es gay no te atraen los penes, te atraen los hombres, cuando una mujer es lesbiana no te atraen las vaginas, te atraen las mujeres, ¿qué opinan respecto a esto? O sea, ¿dará lo mismo lo que te guste o te deje de gustar? O sea, al fin y al cabo es por lo mismo de antes, que si eres feliz y ya está. Hay gente que piensa que el hecho de haberse atraído únicamente hacia mujeres cis o hacia hombres cis es transfobia. Respecto a esto, ¿ustedes tienen una opinión similar? ¿Piensan que no necesariamente? No, yo no creo que sea transfobia. Yo tampoco, pero bueno, como la opinión está, tengo que preguntar. Yo pienso que si le gusta a esa persona, pues le gusta a la persona y ya está. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Se habla mucho de que cuando uno es gay, por ejemplo, no te atraen los penes, te atraen los hombres y cuando uno es lesbiana no te atraen las vaginas, te atraen las mujeres. ¿Qué piensas sobre esto? Como he mencionado antes, querida amiga, yo soy bisexual y me atrae un hombre y me atrae una mujer, pero no me atrae una mujer por el hecho de tener vagina o un hombre por el hecho de tener pene, sino porque son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Por ejemplo, los transexuales tienen vagina, algunos todavía, igualmente se sienten hombres, no tienen nada que ver tu ideología de género con tus genitales. Lesbiana es que te guste una mujer y puede haber una mujer con pene, una mujer con vagina y gay significa que te puede gustar un hombre, ya sea un hombre cisgénero o un hombre trans. Te amo, Argentina. Quiero un novio argentino, te lo juro. Voy a ver si te consigo uno. Bienvenido a Intimate Sessions with Valentina. Bueno, la historia que les iba a contar, que les dije al principio. Ya les conté que yo soy bisexual, es algo que siempre tuve así como con mucha naturalidad y nunca me vi en la necesidad ni en la obligación de andar contándolo ni andar avisándolo ni nada. O sea, si surge el tema, surge y ahora surge porque es el orgullo. Pero sí que quería contarles una historia de cuando yo era chica. Saben que mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era muy chiquita, cuando yo tenía dos años y mi mamá a los años comenzó una relación con una chica con la que estuvo en pareja durante cinco años. Ellos convivían juntas, obviamente yo convivía con mi mamá y con ella y fue casi para mí una segunda mamá. Hola Pau, si estás viendo esto. A día de hoy sigo teniendo contacto con ella, de hecho ahora mismo está en Madrid y en unos par de días la voy a ver. Y les quería contar sobre todo que mi mamá en esa época estaba sumamente preocupada por cómo pudiera afectarme a mí. Era por ahí el año 2002 a 2006 y todavía no había la visibilidad que hay hoy sobre el tema. Mi mamá me llevaba a la psicóloga pensando que me podía afectar psicológicamente, cosas por el estilo. Y la realidad es que yo siempre lo acepté con total naturalidad. Lo que sí no fue natural fue el trato que me dieron mis compañeras del colegio por eso. Era muy habitual que mis compañeras se burlaran de mí porque tenía dos mamás y de hecho una de ellas, su mamá, le prohibió juntarse conmigo porque mi mamá en ese momento salía con una chica. Entonces creo que si bien puede parecer que el avance hoy en día es mucho, es muy grande y está casi completamente aceptado. Yo no sé hasta qué punto creer eso. Creo que sí, que cada vez las generaciones más jóvenes lo aceptan con más naturalidad, pero creo que fue hace muy, muy poquito que el ser gay era una cosa que no se podía ni decir. Así que quiero aprovechar esta ocasión para contar esta historia ya que conté un poquito sobre eso en Twitter y me preguntaron más sobre la experiencia y quería traérselas acá porque me parece que no hay video más adecuado para contar esta historia que este. Bueno, y ya que les conté mi vida ahora vamos a seguir con las entrevistas. Pero recuerden, como dice Santa Taylor Swift, Jade never made anybody less gay. ¿Les gustaría participar de la entrevista? Claro que sí, dime. Sí. ¿Qué consejo le darías a un chico o una chica que está saliendo del armario, que quiere salir del armario pero piensa que sus padres, su entorno, sus amigos, sus familiares no los van a aceptar? Muy bien. Hace 20 años lo viví y fue algo bastante fuerte con mi abuela porque ella era una mujer muy anticuada de pueblo, de mente cerrada. El año pasado lo he vivido con ella, me ha pedido perdón por todo el daño que me ha hecho emocionalmente y yo el consejo que le puedo dar a esos chicos es independientemente de lo que sean que sigan adelante, que ellos tienen que seguir con sus estudios, con sus creencias, demostrarle a sus padres lo que son y seguir adelante, ser fuertes, demostrarle a la gente que somos buenas personas independientemente de lo que seamos. Primero, asegúrate de que estés seguro antes de que salgas. Es bien esperar, todo va a ser mejor y después cuando estés seguro, todo va a ser mejor. Venga, entonces. Pues la verdad que sea, que la verdad que, yo tengo una filosofía de vida y es, no le permitas pensamientos negativos a tu cerebro para que seas feliz y si estar en el armario te produce un pensamiento negativo, sal. Afuera. Para el hijo que el primero que se tenga que aceptar es él y entonces será cuando los demás le acepten, pero que primero sea él. Tiene que tener libertad de expresión. Que sea libre, que sea como quiere ser, la orientación que quiera tener, que sea libre en eso y que no lo tome con miedo. Que al fin y al cabo es amor y pueda amar a quien le dé la gana porque él no le dijo a su padre a quien amar. Que no se esconda y si su familia no la apoya, pues no sería familia. O sea, si te quieren te van a querer como sea. O sea, lo mejor que puedes hacer es decirlo. A lo mejor al principio están un poco menos receptivos, pero al final se lo acaban tomando mejor. Si hay amor, se acepta. Afortunadamente las cosas cada vez son más abiertas, las cosas son más incluyentes, la gente y el apoyo que hay social es cada vez más grande. Y eso está lindo porque te ayuda a afrontar lo que tienes que afrontar en cuestiones ya internas, familiares, que bueno, cada quien tiene su historia y es diferente para cada quien, pero cuando la ciudadanía, cuando la sociedad está siendo más incluyente, más amorosa también y está aceptando más, no a tolerar, sino a aceptar. Yo siempre he dicho que tolerar implica que algo está mal. Entonces prefiero aceptar una realidad, lo que es, lo que somos, lo que todo el mundo es. De esa manera se vuelve más fácil que entonces afrontes y diga lo que le tienes que decir, a quién se lo tienes que decir. Ahora les quiero pedir un consejo para padres que a lo mejor se han encontrado con que su hijo, su hija les dice que son gays, lesbianas, bisexuales, trans. Yo creo lo más importante es que independiente de la identidad de género o expresión de género orientación sexual, los hijos son los hijos y son para toda la vida y realmente la familia es el primer espacio donde aprendemos no sólo cómo comportarnos y también cómo amar. Entonces, si pedimos que nuestros hijos y nuestras hijas sean unas personas buenas en el mundo, tenemos que empezar con la aceptación en casa tal cual son. Y al fin y al cabo todo se resume al amor. Amen a sus hijos, amen a sus seres queridos. Una orientación sexual es simplemente eso, una orientación sexual. La persona, lo que es el alma, el ser, el amor, es una cosa mucho más grande que eso, mucho más universal y debería estar totalmente separada hasta que la orientación sexual carezca de importancia. Los padres, que simplemente su hijo sigue siendo el mismo, quiera quien quiera y sobre todo que el padre y la madre se alegren de que quiera, de que ame. Al final es un hijo y que le tiene que querer la pechuga. O sea, que lo tomen como algo normal, como algo natural, como la heterosexualidad. Pues eso, que el niño sigue siendo el mismo sea la orientación sexual que tenga, que lo crió él al final. Sinceramente, los padres muchas veces son hipócritas porque no me creo que en toda su vida no hayan tenido ningún deseo hacia una persona de su mismo sexo o lo hayan pensado, no un deseo sino pensado. Es algo normal, es algo natural, es amor y tienen que aceptarlo y punto. Que apoyen a su hija y que no la critiquen por ser como es y que la dejen ser libre. Que se fijen en la felicidad. O sea, si es feliz su hijo o su hija, que más dará con quien esté. Hay algo muy genial sobre las familias y cómo se pueden juntar. También, mirar su lenguaje, pensar en las cosas que dices que no se puede creer que son ofensivas y ponerlo en la cabeza. Yo le dije a mis padres en un tiempo, yo me puedo casar con un hombre, tener hijos, y les dije, con una mujer voy a ser feliz. ¿Qué quieres? ¿Que tu hija sea feliz o que quiera vivir o que quiera vivir de apariencia? A ver, estamos en un tabú. Los padres tienen que ser un poco más inteligente, escuchar a sus hijos, entenderlos, a muchísimos suicidios ahora por el tema de que los hijos se cierran en ese círculo y más que todo aceptarlos, aceptarlos y bueno, apoyarles. ¿Vale? Ya está. Genial, maravilloso. Muchas gracias. Y bueno chicos, se acabó lo que se daba, ¿no? Estoy yo acá para andar de esclava grabando todos los videos, bueno, no. Por otro lado, a las personas que todavía les cuesta un poco aceptar este tema, que sé que en este canal son varios, decirles que no tendría por qué resultarles ni incómodo ni molesto la sexualidad igual a cualquier otra persona, siempre y cuando no te quieran meter la pija, vos en el orto, por supuesto. En ese caso, tenés todo el derecho del mundo a decir que no. Pero recuerden que las personas gays bisexuales, transexuales son igualmente miembros válidos de la sociedad y tranquis, que no vamos a la Tercera Guerra Mundial por eso, tranquis, créanme. Yo que vos, me creo. Los amo, cabezas de pollo.